Lograr un balance en equilibrio perfecto y mantenerlo en nuestra piel, eso es una realidad con las cremas Neutro Balance. Su pura y ligera consistencia de rápida absorción, protege la suavidad natural de la piel, manteniéndola día con día, tersa y humectada. Neutro Balance, la línea del balance perfecto para tu familia.